La comunidad de la vereda Magallo, la Argentina, viene ejecutando un proyecto Priser de protección ambiental. Este proyecto tiene entre sus componentes la protección del recurso hídrico, al igual que la demarcación de un sendero agroecológico. Se trata de acercar los nacimientos, mejorar el sendero ecológico. Pues nosotros lo presentamos y nos lo ganamos por 20 millones. De aquí a la Argentina, de acá, tenemos el acercamiento, porque de acá va agua para varias casas y también para la escuela. Tiene actividades importantes como reforestación, tiene aislamiento para recuperar de manera pasiva la zona, es decir, evitar que vaya el ganado y que haya una regeneración natural. Igualmente tenemos los programas de educación ambiental y algunos programas de saneamiento básico. Para la ejecución de este proyecto, se cuenta con la participación de alrededor 30 personas, entre los que se encuentran varios niños y niñas, interesados en todos aquellos temas que contribuyen a la protección de los recursos naturales. A mí me toca pintar los cuadritos de la clasificación de los palos, como los pajaritos que conviven en los palos. Muy bueno porque ahí uno aprende muchas cosas. La comunidad de este sector del municipio espera que esta iniciativa se convierta en proyecto modelo para ser replicado en otras veredas. Yo hago una invitación a la gente de Son Sol, que venga acá a la vereda de la Argentina Magallo, a conocer el sendero ecológico. Los recursos para la ejecución de este proyecto fueron desembolsados por la Corporación Autónoma Cornare, mientras que la asistencia técnica ha sido brindada por funcionarios del municipio.